En mi jardín hay una rosa que pasa el tiempo y luce lo mismo Esta es mi viejita preciosa por la que existo, por la que vivo Esta es mi viejita preciosa por la que existo, por la que vivo Yo a mi viejita querida la llevo en el alma Nunca podría contentar el amor de mamá Por eso siempre te pido, Diosito, cuídala Alárgamele la vida pa' quererla más Cuántas travesuras yo hice de muchacho por las cuales me fregaba mi papá Cuántas veces yo me refugié en sus brazos y siempre tuve el perdón de mi mamá En mi jardín hay una rosa que pasa el tiempo y luce lo mismo Y esta es mi viejita preciosa por la que existo, por la que vivo Y esta es mi viejita preciosa por la que existo, por la que vivo Y esto va con mucho cariño para mamachachas Adiós Por estas cosas de la vida Tengo que estar lejos de mi vieja Hoy tengo una nueva familia Pero yo nunca me olvido de ella Hoy tengo una nueva familia Pero yo nunca me olvido de ella Esa es la ley de la vida Que le dice a uno Hoy te conviertes en hijo Mañana en papá Pero aunque sucedan cosas Tristece en el mundo Siempre habrá un recuerdo hermoso Que el amor de mamá Cuántos consejos me diste tú mi vieja Cuántas veces te tocó sufrir por mí Te hice daño con mi vida aventurera Perdóname por no ser digno de ti En mi jardín En mi jardín hay una rosa Que pasa el tiempo y yo se lo digo Y esta es mi viejita preciosa Por la que existo, por la que vivo Por eso te pido y te ruego Mi vieja Que estés conmigo No quiero que un día se me vaya y me deje Sin tu cariño Por eso te pido y te ruego Mi vieja Que estés conmigo No quiero que un día se me vaya y me deje Sin tu cariño Ay, mi vieja Que estés conmigo Ay, te digo No se me vaya Ay, te quiero Mi vieja Linda Mama